¡Mono, apúrate! ¡Mono, apúrate! ¡Mono, apúrate! ¡Listo! Verde, verde, verde ¡Ya hace, mono! Silencio, verde, vamos Máxima energía, Cereal Bar Exquisita barra de cereal con leche para que tengas energía y lo disfrutes en cualquier momento del día Ahora en sus tres presentaciones Choco Cereal, Golden Cereal y Cereal Chips Cereal Bar, tu cereal de bolsillo Verde, verde Para variar de costa